Si tienes un psicópata en tu vida, corre. Es una frase que solía repetir muchísimo el mayor experto mundial en psicópatas, el profesor Robert Herr, que trabajó más de 30 años con ellos y que nos insistía mucho a los psicólogos que no practicaramos terapia con ellos, no sólo porque no se curan, sino porque todos estos individuos, los psicópatas, muy especialmente los psicópatas integrados, aquellos que no han delinquido, no tienen ninguna capacidad de remisión, no se curan, simplemente repiten una y otra vez sus actuaciones. Cuando uno de estos individuos inquietantes, estos psicópatas, termina en la relación contigo siendo tu pareja, puede ser ella o puede ser él, la persona que se convierte en su pareja no advierte nada hasta que suele ser demasiado tarde, a veces pueden pasar meses o incluso toda una vida, después de la cual la persona cae en la cuenta de que el individuo o la persona con la que había compartido su vida, presenta estos rasgos inquietantes que le convierten en un depredador humano. Los psicópatas son eso, depredadores humanos, son individuos que se han especializado en utilizar a los demás de una forma parasitaria para sus fines, pueden ser fines económicos, financieros, también pueden ser sociales, pueden ser también familiares, es decir, utilizan al otro como un instrumento para lograr sus fines. Y para esto no dudan en utilizar todas sus capacidades, que son muchas, muy especialmente las capacidades de manipular y muy especialmente la capacidad de manipular emocionalmente al otro, de tal manera que al cabo de un cierto tiempo la víctima de un psicópata en la relación de pareja se ha convertido en un ser sumiso, dependiente, una persona completamente vacía de sí misma y que funciona como un satélite alrededor de la vida de esta o de este psicópata que lo parasita y que lo utiliza en diferentes modalidades para los fines que haya determinado decidido. Los psicópatas en las relaciones de pareja funcionan en dos fases. La primera fase que llamamos la fase de idealización, donde se dedican a sembrar una serie de estrategias de manipulación con las que van a intentar enganchar al otro, van a intentar seducir al otro, van a intentar manipularlo emocionalmente y, por supuesto, sexualmente. Y una segunda fase, cuando han conseguido ese enganche, ese vínculo, que es un vínculo traumático, no hay que olvidarlo, después veremos, cuando han conseguido ese vínculo pueden tranquilamente apostar a que la persona hará todo cuanto se le diga porque se encuentra colgada, se encuentra apegada, se encuentra dependiente. Es una dependencia que se ha fabricado, que se ha provocado por una estrategia deliberada. En la fase de idealización, la persona que suele ser víctima de estos psicópatas se encuentra con un bombardeo de amor, se encuentra con una sensación de ser el centro del universo, del psicópata, se encuentra con un bombardeo de elogios, de comentarios positivos, de declaraciones de amor, de envíos de fotos, de canciones, de cartas, de notas, de whatsapps... Todo ello tiene una intensidad formidable, una intensidad que las víctimas de los psicópatas suelen decir no es comparable a ninguna otra relación que hayan tenido. El ser bombardeado en la fase de idealización muy tempranamente produce en la víctima una sensación de completa euforia, una sensación de por fin haber encontrado al compañero del alma, por fin haber encontrado la pareja ideal, esa pareja que te comprende, que te ama, que te quiere incondicionalmente... Y todo esto es deliberadamente producido, fabricado por una estrategia de seducción en la que el psicópata o la psicópata simula una elevadísima calidez, que no tiene en el fondo, porque es una emocionalidad prestada, simulada, pero que no tiene una verdadera intencionalidad. Detrás de esa intensidad fortísima hay una agenda encubierta, algo que se oculta y que por supuesto el psicópata o la psicópata no va a revelar nunca a su víctima, que es el verdadero objetivo por el cual ha seleccionado a esta persona como target o como víctima. A veces esa selección se ha producido por razones emocionales, la persona es alguien famoso, alguien que le puede proporcionar a su ego algo o por las razones económicas consabidas, la ambición del tener, la ambición financiera, económica, obtener réditos financieros o económicos que le permitan al psicópata o a la psicópata vivir bien, entrar en una profesión, hacerse un hueco en algún entorno o algún nicho profesional. Todo esto es lo que explica esa agenda encubierta. La víctima no sabe nada, es bombardeada emocionalmente, se bombardeó de amor, le produce un despliegue completo de emociones formidablemente potentes. El cerebro segrega una hormona, la hormona del enamoramiento que es la fenitelial amina y esta hormona que es generada por el bombardeo amoroso es la que después va a producir la adicción, una adicción muy física, muy neurológica que hace que la persona, literalmente la víctima del psicópata en la relación, pierde completamente el control sobre sus emociones y a pesar de que racionalmente se pueda decir que no le conviene una relación con alguien así, que no es bueno para él o para ella la relación con el psicópata, esta adicción, vamos a llamarle así al amor, le incapacita para romper la relación, para cortar y le convierte en un ser sumiso, en un ser vulnerable, cada vez más sumiso y cada vez más vulnerable a los menores deseos de la persona que ha manipulado, es decir, de su pareja psicopática. Los psicópatas presentan casi todos ellos una personalidad narcisista que es un grandísimo sentido del yo, del merecimiento, que viene de su propio trastorno y que es alimentado, realimentado de esta adoración, de este deseo, del deseo de los demás, muy especialmente de su víctima. Son realimentos que pretenden obtener cada día y de alguna manera funcionan a la inversa, que un ser humano normal necesita humillar, subyugar, dominar, someter al otro en la relación de pareja para sentirse poderosos, fuertes, para sentirse valiosas o valiosos, es decir, que utilizan esa relación de pareja como una fuente suplementaria para su ego que ya de por sí es muy grande y que no van a dudar en practicar cualquier tipo de manipulación para realimentar esa sensación de dominio perverso que tienen en la relación. Muy especialmente los psicópatas utilizan una tecnología perversa y terrible que se denomina en psicología la triangulación. La triangulación consiste en, una vez enganchada la víctima a través del bombardeo amoroso, una vez sembrada esa adicción o ese enamoramiento falso, enamoramiento porque se ha producido de una forma manipulada y de un modo deliberadamente falso, una vez que se ha producido ese enganche utilizan la triangulación para generar los celos generando supuestas rivalidades con terceras personas. Está por un lado la víctima del psicópata o de la psicópata y está la propia, el propio psicópatas psicópata con un tercero que puede ser real, una persona real de su entorno o supuesto también puede ser alguien ficticio inventado por el psicópata con el que van a triangular, es decir van a dar la sensación de que muestran interés por ellos otras personas, terceras personas, a veces muy indirectamente de tal manera que la víctima no entiende que lo que se está produciendo es una estrategia de manipulación, está siendo manipulado su deseo por su pareja psicópata y esa manipulación es precisamente a través de presentar relaciones con sus ex por ejemplo, antiguas parejas, whatsapps que se pasan con terceras personas, con supuestos candidatos a una nueva relación de pareja y esta actitud de flirteo que es enseguida notada por la víctima produce en ella una sensación de mayor dependencia, una sensación que se confunde con la celotipia pero que es completamente inducida y que también va a ser utilizada por el psicópata o la psicópata para acusar a la víctima de ser una persona celosa, dependiente, desconfiada, es decir esa triangulación sirve a los propósitos de la psicópata o del psicópata para inducir una mayor dependencia en la víctima, una mayor dependencia en la que además culpabilizan a la propia víctima porque supuestamente es su culpa ser celosa, ser dependiente, sentirse incómoda con esa triangulación que está practicando la psicópata o el psicópata con terceras personas. Al cabo de un tiempo una persona que no había generado nunca en otras relaciones de pareja anteriores, ninguna reacción de celos o de desconfianza cree ella misma en esa mentira que el psicópata está produciendo a través de la triangulación que es precisamente su carácter celotípico, su carácter desconfiado o paranoico o paranoide y esto es un artefacto completamente construido por el psicópata. El psicópata sabe lo que hace y está generando esa sensación con la que además de producir una elevadísima dependencia en la víctima le hace culpabilizarse a la propia víctima sintiéndose incapaz, incompetente, deficitaria, es decir atribuyéndose la propia responsabilidad de lo que no pertenece sino a esa estrategia de manipulación. Cuanto más triangula el psicópata en la relación con la víctima, la víctima se siente más abandonada, más humillada, más vulnerable y va a realizar esfuerzos desesperados por tener el control, por saber qué está pasando y es ahí donde nos encontramos otra característica central de las relaciones con psicópatas es el momento en que la víctima se vuelve un perfecto y permanente detective o espía. Se dedica a mirar en sus facebook, en sus correos electrónicos, en el whatsapp, en todo aquello las redes sociales que el psicópata o la psicópata está utilizando para realizar esta triangulación para intentar hacer pie saber qué está ocurriendo realmente. Esto no ocurriría en una relación normal donde una persona es leal a la otra persona, pueden tener relaciones con terceras personas pero no están triangulando. El psicópata está triangulando y está induciendo, dando a la víctima ese pensamiento o esa sensación de que hay peligro para su relación por relaciones que pueda tener el psicópata o la psicópata con terceras personas. Esto es terrible porque la víctima lo vive en la ignorancia completa, no puede imaginar que todo eso no es sino un juego perverso con el que se la está manipulando emocionalmente. Y esa manipulación emocional lleva a cabo una transformación de una persona completamente normal, una persona completamente confiante, una persona que jamás ha tenido en relaciones anteriores celotipias ni problemas de desconfiada, en una persona que se encuentra en una permanente alerta como un radar que busca todas las señales posibles para identificar una posible traición, una posible deslealtad, una posible infidelidad que es deliberadamente alentada por la actuación en esa triangulación del psicópata.